Pueblo Dominicano Pero Josué, ahora la voz Antes de yo irme Ya casi nos vamos Yo quiero mostrarles Las dos caras de la lucha Que se está haciendo Frente a la Junta Central Electoral De todo el país Las dos caras encargadas De llevar eso a ese nivel Solamente para minar al gobierno Le pido a Angie que busque En la bola Busque en la bola por favor Angie En el comentario anterior Tú dijiste Y me uno a todo lo que dijiste Las dos caras De una misma moneda Y tú dijiste que estabas de acuerdo Con la democracia, con la protesta Entonces ahora lo politiza Esa es la unión de Maco y Cacata Josué Josué El PRM va a dar una rueda de prensa Ahora mismo Que si esa es la unión de Maco y Cacata No, yo no creo Eso es El pobre Luis Se está llevando De una persona Que tiene un problema De resentimiento Emocional No, no le diga Ni pobre Ni se está llevando Luis es un hombre frontal Que no se lleve De propuestas claras Y sabe lo que está haciendo Mira Ustedes no han criticado a nosotros A los PRDistas De incoherente Pero incoherente Son ustedes El PRM Quien eran nuestros Compañeros de partido Se pasaron la vida entera Desde el año 1996 Que surgió Leónel Fernández Volvió 2004 Se religió 2008 Y se pasaron la vida Acabando con Leónel Fernández El padre de la corrupción Lo peor Que Zunlan Que Odebrecht Que esto Que mamá me dijo Que Leónel Fernández Que Leónel era lo peor Y miren Ahora son amiguitos Tienen un noviazgo Ahora están ellos de amores Tú no me vas a ver Defendiendo eso Pero ahora Tú no me vas a defender Pero están de amores Pero escúchame ¿Y tú? Junto en una elección ¿Y tú? ¿Eh? ¿Y tú? Bueno Nosotros fuimos por una coyuntura De que ustedes Se dividimos Nos dividimos Entonces Nos dividimos Conmigo Y la coyuntura Nos llevó Conmigo la justificación Y contigo La coyuntura Nos llevó Disculpame Pero perdóname Yo nací Disculpame No Yo nací en el PRD Igual que tú Ajá Somos hijos De un partido demócrata La razón por la que yo estoy en el PRM Es Porque se convirtió En un partido bisagra Del PLD Al que tú Al que tú El PRD Tú y yo Protestamos mucho Mucha mentira No Es incierto De que se convirtiera en bisagra ¿Y qué son? Fuimos a un gobierno De unidad nacional Con propuestas Con propuestas Con propuestas Ahora Te voy a decir ¿Quién es el mejor Canciller que ha pasado Por la República Dominicana? Aquí no ha habido uno bueno Miguel Octavio Vargas Maldonado Excelente Hay que reconocerlo Y el que no lo reconozca Es mezquino Excelente La ministra de la mujer No ha hecho un buen trabajo En estos cuatro años Y el que no lo reconozca Es mezquino En la autoridad portuaria No se ha hecho un buen trabajo El que no lo reconozca Es mezquino El PRD fue a aportar Fue al gobierno A aportar En IDCO Se han hecho mil y pico De cooperativas nuevas Y el que no lo reconozca Es mezquino A Angie que vaya buscando En la bola de cristal Entonces ¿Cómo van las cifras De los feminicidios? Y no estoy hablando De mi amiga Y eso lo evita Yane Pero escúchame Tú tienes tu posición Yo tengo la mía Déjala 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 expresar Déjala expresar Y entonces me coloco Del lado de la víctima No me violentes No me violentes Adelante No estoy hablando mal De Yane Camilo Mi amiga Que la quiero Y la respeto Una mujer que siempre Ha defendido Su posición En las mujeres Tú te has ido Por el lado contrario Como buen político Tú comenzaste hablando De fusiones Pero Y tú me llevaste a mí Al tema De que estamos Junto con ellos Y mencionaste El PRD Como bisagra Que no es así No está bien Escúchame Hemos hecho un trabajo Pero escúchame Escúchale Escúchala Escúchala Déjala Deja que hable Porque yo fui la que no Quise que te fuera Antes de tiempo Porque yo quiero Que tú esté ahí Yo quiero que tú veas Yo quiero que tú Escuches Tienes a decir Que nosotros Como PRM Estamos Endiosando a Leonel Díganos Pero discúlpame Discúlpame Esta no es tribuna Democrática ¿Leonel es bueno ahora? No Feliz Bautista Es bueno ahora Imposible Entonces yo te pregunto Feliz Bautista Ando ladrón Pero ando junto Pero discúlpame Entonces Agustíncito El gobierno es bueno Está trabajando No hay corrupción Está trabajando No, no, no Hay casos de corrupción No, no, papá No, papá Y se combaten Ay, Dios Señor Los pueblitos ¿Por qué te ríes? Mira, mira Hasta se incómen Dale libertad Este pueblo Dios mío Señor Es verdad Es verdad Bueno Ahora yo te voy a preguntar Dilenia 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 No hay un caso abierto No hay un caso abierto De Odebrey Pero no hay un caso abierto De Odebrey Dios mío Que si no hay un caso abierto De Odebrey Así no Así no Y lo grande es que ella está liada con Angie Angie también está haciendo Así no Así no podemos ser Es porque son mujeres Así no, Agustíncito Este pueblo tiene derecho La jefa de nosotros Los dominicanos tenemos derecho No retuerza la verdad Amigo Que te quiero Mi amor Por ahí casos abiertos están ahí Usted habló Usted habló Te escucho Este habló como 20 minutos Corrido Pueblo dominicano Atención cachicha No te suba tanto No, yo me subo Y me paro Y me brinco Tengo derecho Tengo derecho Como dominicana Angie No estoy de acuerdo Angie por favor Voy a la bola Y pon la imagen Y nada más Pónganle la La cámara a Dilenia Para que ella se exprese Porque aquí La están boicoteando Para que no diga eso Por favor Ponle la foto Y ponla ella sola En la Para que la gente Siga ahí Habla Dilenia Hable Dominicano Santiago Joven Mujer Hijo ¿Cuál es mi cámara? Esta A ti dominicano Te quiero decir Escucha como tengo mi voz Es momento De tener conciencia Es momento De pelear por tus derechos Empuñando La espada Del conocimiento Que no hagan Como han hecho El gobierno Una juventud Pidiendo justicia Pidiendo explicación Pidiendo que caigan Los culpables Sentados En la plaza de la bandera Sentados Pacífico Y lo bombardean Tú estuviste En muchas protestas Porque yo estuve contigo En contra De este gobierno Abusador Ahora dice Que no En contra De este gobierno Abusador Cuando estuvimos juntos Fue en contra de Leonel Que ahora es tu socio Escucha Ahora tú lo defiendes Ya que Dilenia termine Que luego va tú Que es el momento En el que cada cual Como tiene Aquí hay pluralidad Dilenia iba a plantear Su posición Ante la opinión pública Usted va a tener la suya El chiquito tendrá la suya Ya yo hice la mía Porque yo me he robado El show Yo no voy a hablar más Hasta que nos vayamos Es decir Dilenia Te queda Dos minutos Y dos minutos Para El socio De nosotros Dale ahí Dijo Alguien En algún momento El director De portuaria ¿Verdad? Casanova Que todo depende Con el cristal Que tú lo mires Tú ahora Dices Que Leonel Es socio nuestro Pero tú dices Que ustedes Están aliados Al gobierno Por coyunturas políticas Llámalo como tú quieras Ponle el nombre Que tú quieras Bautízalo como tú quieras Si tú quieres Vuelve y póntelo En la barriga Y vuelve y párelo Como quiera Como tú lo quieras Como dijo Carolina Donde quiera Como sea Y cuando sea Como quiera Ustedes Y te estoy hablando Del partido Que me duele Yo nací En el PRD Con sangre Revolucionaria Lamento Nunca Haber podido Votar Por el líder Más grande Que ha tenido La República Dominicana Y Latinoamérica José Francisco Peña Gómez Vote Pueblo Dominicano Vote Una de sus cosas Que decía Primero la gente Primero la gente Primero Dominicano Primero Queremos democracia Tú no puedes Decirme a mí Agustincito Que tu alianza Es buena Porque es con Danilo Cuando tú Y yo Protestamos En contra De un gobierno Abusador Corrupto 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 Si me tocan Quemaré La República Dominicana Por los cuatro Costados De un gobierno Corrupto Indolente Abusador Aquí no ha pasado Aquí no ha pasado Un gobierno Más corrupto Que de lo De Leonel Fernández ¿Lo de quién? Entonces Aquí estamos Trabajando ¿Cuál es Más corrupto? Pero tú Es más Agustincito Habla tú Habla tú Habla tú Habla tú Habla tú Habla tú Y mira No me quejo Habla tú En tres hombres Habla tú Y ahí está su cámara Habla Exprésete Habla Que no me dejaste hablar A mí Que marea La República Dominicana Habla tú Porque a mí No me dejaste hablar Esa es la tuya Porque la mía No me dejaste hablar Coge la tuya Que a mí No me dejaste hablar Coge la tuya Porque a mí No me dejaste hablar Claro mi amor Que tú te expresaste No No me dejaste Te voy a regalar Un minuto No no Termina Que yo voy a cerrar Ponle tu tapa al pomo Que yo le voy a poner En fin Habla Habla Porque tiene una guerrera Y qué muchacha Que tú ha traído por acá Ella es parte De este programa Poblo dominicano Sabemos Que están Gran parte De la población Y ponle la imagen Y ponle la foto Ahí velo ahí Ni popi Ni guaguaguá Dominicana Y quiero paz Wow Pero este hombre Está duro Sabemos Sabemos Que Hay un dolor Por lo acontecido El 16 de febrero Que todo el pueblo Quería ir A expresarse A las urnas Sabemos Que todos Tenemos el derecho De protesta Del cual Nosotros También estamos De acuerdo Pero Qué pasa No se dejen Manipular No se dejen Utilizar Discursos Baratos Discursos Diciendo Agarrándose De democracia Para politizarlos Para salir Ahí A decir Abajo el gobierno El gobierno Es responsable No Espere que haya Una investigación Seria Y que se encuentren Las causas ¿Dónde está tu estrella Que te insisto En ese afiche Que no la veo No, no Mira Yo tengo mis hachos Porque yo soy Revolucionario No, pero Yo soy revolucionario Esa imagen Está un poco Distorsionada Yo soy revolucionario Pero tú eres Leado al gobierno ¿Eh? Tú eres leado al gobierno Pero yo soy revolucionario Pero tú eres leado al gobierno Tú me vas a ver No ponle estrella Porque te da vergüenza Tú me vas a sacar No, yo no estoy Yo voy Señores Ustedes están oyendo eso Ya vamos a hacer Ustedes están oyendo eso Ahora yo lo voy a reeditar A ustedes Alguien dijo La crisis más grande De la historia De la república dominicana La ha convocado el gobierno Mentira Simuladores Angie, por favor La imagen que tú buscaste Wow Esto es una estrella Yo tengo que Quitarme el sombrero Ante los Los líderes De esta plataforma Miren esa foto Año 1994 25 años Después Solo han cambiado Los actores Ahí estaba Juan Bob Peña Gómez Balaguer Y estaba también Jacobo Magluta Hoy Hoy Solamente cambia Y dice La junta Dañada Con el proceso Lo que pasó Hoy Solamente han cambiado Los actores Estamos En el mismo problema En ese momento Hubo una reunión Se sanearon Se sanearon las cosas Y nosotros pedimos Que por el bien De la nación Por el bien Del país Los líderes políticos Se reúnan Se abracen Se den la paz Y muestren Que le importa más La república dominicana Que un maldito deseo Y apetencia De poder Y de dinero En el bolsillo Porque todos Están hartos De dinero Compartan lo cuarto Coño Vámonos Y con política La marcha Que le están diciendo Que está lleno de políticos Con política Que ellos se van a ir Y pedirles Con política Que ellos se van a ir A todos los que hemos sido Revolucionarios Si no hay política Que ellos se van Esprésate pueblo Que primero sean dominicanos Esprésate pueblo Ve a la marcha Y sácalo Sácalo No se lleven De lo que quieren hacer La alemia del pueblo La alemia del pueblo La alemia del pueblo Sácalo Sácalo Sácalo